Hola amigos, les habla Món Evidente y estos son los horóscopos. Y claro que lo voy a hacer con las cartas del tarot, signo por signo. Y empezamos con Aries. Y sobre todo Aries tiene su mejor etapa. Por eso es el líder, el fuerte, el dominante, el impulsivo, el de carante fuerte. Lo domina completamente el sol y le sale la carta del haz de oros. Eso significa que vas a hacer cualquier cambio en cuestiones de contratos, de trabajo. Todo te va a salir positivo y aparte tus números de la suerte van a ser el 11 y el 13. También te recomienda empezar a hacer inversiones en cuestiones de cambios de casa o de coche. Y también empezar a ahorrar para un patrimonio mejor. Acuérdense que Aries ahorita es el momento ideal de volverse a enamorar. Que sus signos van a ser Capricornio y Sagitario. Y seguimos con el signo de Tauro. Tus números mágicos 0, 4 y 17. Es decir que debes de escuchar muy bien toda tu intuición. Que tienes que llevarte por en cuestiones de caminos más inteligentes. Debes de ser más sabio en la toma de decisiones, Tauro. Si ese amor ya no era para ti, déjalo. Debes de empezar a continuar. Y últimamente has estado muy pensativo. Acuérdate que el Tauro es de garantar fuerte y siempre quiere hacer lo que él quiere. Pero hay veces que es mejor dejar pasar ese tiempo y tu color, el azul. Llénate de colores azules y te sale la carta de la fuerza. Eso significa que vas a salir adelante de cualquier problema. Que si estás en trámites, en cuestiones de trabajo, dile que sí. Si te vas a hacer alguna cirugía estética o médica, esta semana no. No, espérate hasta la próxima semana. Y para mis amigos de Géminis, que son los gemelos, son muy fuertes, temperamentales, querendones, infieles por naturaleza. Tu signo más compatible es Cáncer, Libra y Pisces. Y el Géminis es muy inteligente. Es uno de los signos del Zodíaco más inteligentes porque tiene dos pensamientos. Pero es muy voluble, constantemente está pensando cosas que no son y siempre se sabotea a sí mismo. El Géminis cuando empieza a tener éxito, felicidad, amor, se sabotea. Ay, no, no puedo ser feliz. Ay, no me puede ir muy bien. Se sabotea por tener los dos polos. Así que no se saboteen y te sale la carta del mago que cualquier oportunidad en cuestiones espirituales te va a estar tocando la puerta. Haz algún rituales, prende una veladora roja, amarilla, blanca, pide a tu ángel de la guardia que será concedido totalmente. Te invitan a salir de viajes familiares. Disfruta mucho al esposo, a los hijos, a la familia, a los hermanos. Géminis, trata de estudiar otra vez. Acuérdate que Géminis es el médico, es el servidor público y el que siempre ve por los demás. Trata de estudiar algo más. Para mis amigos de Géminis, tu número mágico, el número 13, es el número más bendecido por Dios. Es el número de la Virgen María. Géminis, no lo dudes. Trata de jugar algo en cuestiones de lotería. Usa mucho el número 13. Es el número de elevación. Es la oportunidad de crecer más, amigos de Géminis. Y tú salte, diviértete más. Cáncer, es el signo más romántico, más amoroso, más sentimental. Es el primer signo de agua. Tu color va a ser el color celeste y tu número 0, 1 y 22. En cuestiones de estar consiguiendo una casa para ti o cambiarte, sacar un crédito en cuestiones bancarias para comprar casa, departamento o coche. Y aparte ser muy constante. Te busca mucho la familia para juntarse otra vez en cuestiones de... Si tenías problemas en cuestiones familiares para empezarse a hablar otra vez y quitar esos rencores del pasado. Vuelve a estudiar el cáncer. Si tú estás hablando en cuestiones de entrar a la universidad, a la preparatoria, a tomar un curso, hazlo. Que es el momento ideal. Para cáncer va a ser muy bueno en cuestiones de salir adelante y con mucha alegría. Te sale la carta de la torre. Si vas a estar hablando de algo de problemas con tu pareja sentimentalmente. Pero acuérdate que el cáncer es muy celoso. Aparte muy desconfiado y siempre quiere controlar demasiado la pareja. Dense un poco más de espacio. No se peleen. Acuérdate cáncer que si te quiere. Nada más que no lo quieras tener todo el día y toda la noche juntos. Dense su espacio. Para mis amigos de Leo es una renovación total en cuestiones de energía para el signo de Leo. Y aparte que les va a estar llegando más abundancia en todos los sentidos. Así que pueden empezar a hacer inversiones, cambiar el carro, sacar un crédito para comprar una casita. Renovar completamente todo lo interior de su casa. Renovarse en cuestiones de persona, ponerse a dieta. Si hay una cirugía pendiente hazla que te va a salir de lo mejor. Acuérdense que Leo es muy amoroso y tiende a ser muy infiel. Así que trata de que si vas a andar con dos o tres al mismo tiempo Leo. Trata de que no se den cuenta los demás para que no te busques problemas. Te veo que vas a estar cambiando tu celular por uno más reciente. Y tu carta del tarot te sale el sol. Salte a caminar en las mañanas. El contacto con la naturaleza para Leo es muy importante. Porque sea llena de energías positivas y avanza todavía. Métete a estudiar. No dejes para el último en cuestiones de estudios. Acuérdate que te va a estar buscando tu mami o tu papi para invitarte a una fiesta familiar. Diles que sí. Es muy importante que te vean Leo y juntar a la familia. Para mis amigos de Leo su color va a ser el color amarillo, naranja, rojo. Traten de usarlo mucho que eso les va a estar ayudando a traer más abundancia. Sus números mágicos. El número 05 y el número 29. Te va a traer toda la suerte en cuestiones de lotería. Y para mis amigos de Virgo, tu color, el morado, es el color de Dios totalmente. Así que vas a tener más iluminación. Así que trata de calmarte. No te aceleres. Trata de calmarte. No te aceleres. No busques pleitos donde no los hay. Por eso, el planeta Júpiter es de muy violento, muy enojón. Pero es el más fuerte. Y te sale la carta de las de oros. Ese dinero que estás esperando te va a llegar. Aparte, si estás planeando hacer un negocio, haz lo que tu color, el morado, píntalos. Si tienes un spa, un restaurante, píntalo de color morado con blanco para que atraigas todavía más la abundancia. Vístete ese color. Trata de dormir más. Deja a un lado el celular y el WhatsApp para que no estés tan distraído. Duerme. Haz ejercicio. Llénate de ti mismo que vas a estar mejor. Te busca tu papá o tu mamá para invitarte a una fiesta familiar. Y un amor del pasado te busca para volver. Pero nada más para tener relaciones sexuales. Virgos. Coscolinos. Amigos de Virgo, acuérdense su número mágico. Traten de jugarlo el 05 y 29. El dinerito les va a estar tocando la puerta de la lotería. Traten de combinarlo con su fecha de nacimiento. O sea, que si tú naciste es el 21, ponen 05, 29 y 21. Así que hay que combinarlo, amigos de Virgo. Para mis amigos de Libra, tu número mágico va a ser el número 11 y el número 34. Tu color va a ser el color rojo fuerte. El intenso, el color rojo fuerte. Y cómo protegernos. Ponga ese agua bendita en la frente y en la nuca. Antes de salir de casa para quitarte todo ese mal de hoja y esas envidias. Te sale la carta del emperador, Libra. Eso significa que vas a llegar, que te van a dar un puesto mejor en cuestiones de trabajo. Que vas a estar ascendiendo y que vas a estar creciendo mucho en cuestiones económicas. Que trates de no platicar tus asuntos personales. Sé más discreto. Si te estás divorciando, vas a salir ganando. Y para mis amigos de Escorpión, que son fuertes el Escorpión. Su número mágico va a ser el 10 y el 44. Y su color, el negro. ¿Por qué? El negro en Escorpión. Porque es un signo muy fuerte, místico, líder, social. Que últimamente ha estado teniendo problemas en cuestiones de trabajo, de su casa. Porque es muy determinante lo que toma, las acciones que toma el Escorpión. Tiene que ser más relajado. De pensar dos veces lo que va a decir o lo que va a hacer. Que no sea tan impulsivo. El Escorpión es muy bueno, pero a la vez es muy arrebatado. Así que calma, Escorpión. Te sale la carta, la rueda de la fortuna para Escorpión. Que si estabas abajo, te toca estar arriba. Que si estabas teniendo problemas, te toca resolverlo y estar creciendo. Que vas a tener toda la ayuda de los cuatro puntos cardinales. ¿Qué puedes hacer, Escorpión? Para que te vaya mejor. Camina. Camina en las mañanas o en las tardes. Y en cada esquina, en cada punto cardinal, dale la vuelta a las cuatro esquinas. Y verás que todas esas energías se van a perder y te van a dejar avanzar. A los Escorpión que se están divorciando, es mejor un buen pleito que un mal amor. Traten de solucionarlo de la mejor manera para la gente que se está divorciando, para los Escorpión. Pero les viene una propuesta de trabajo en cuestiones políticas o de una empresa internacional. Buenísimo. Vuelvan a estudiar, Escorpión. Y para mis amigos de Sagitario, que son los artistas, los cómicos, los alegres. Aparte, tu número mágico va a ser el número 08 y el número 53. Y te sale la carta, el haz de bastos, el poder, cuestiones de juegos de azar. Apuéstale al equipo que tú quieras, que va a ganar. También que te envuelvas de amarillo. Cómprate una blusa amarilla. Cómprate cosas de amarillo para que esa energía florezca todavía más. Y prende una veladora amarilla para que reine todavía más la abundancia en tu vida. Y seguimos con los horóscopos. Y sigue Capricornio. Para Capricornio le salió la carta de la estrella. Que es el momento de hacer todos tus pagos. Y si le debes a alguien, paga. Para que no te estén molestando. Acuérdate que estás en el momento de reinventarse. Hacer más ejercicio. Ponerte a dieta. Verte mejor. Ten nada más cuidado en cuestiones de las calles. O sea, no vayas a tener algún accidente. Te busca un amor del pasado. Del signo Aries. O Libra que va a volver. O a querer volver. Así que tú piénsalo. Si te conviene, vuelve. Si no te conviene, pues sigue conociendo gente nueva. Que estudies más en cuestiones de escuela. Que sigues terminando todos tus estudios universitarios. El Capricornio es el más inteligente del Zodíaco. Así que siempre tienen que estar estudiando. Y son los más cumplidos. Aparte te sale el número 30 y el número 37 en cuestiones de lotería. Prende tu veladora azul fuerte. Será cumplido tu deseo. Y para mis amigos de Acuario. Acuérdate que tú eres el comunicólogo. El sociable. Siempre estás en todos los mejores. Eventos. Y eres una persona primordial en cuestiones de la familia y los amigos. La carta del tarot te dice la fuerza y el poder va a estar de tu lado. Que te regresa el amor a tu vida otra vez. O alguien del pasado te va a estar buscando. Si eres amigo Acuario y estás casado. El amor te va a estar tocando la puerta en cuestiones de un embarazo. O un bebé en la familia. También te dice que te cuides mucho en cuestiones de espalda. O dolores bajos de la columna. Acuérdate que si estás haciendo ejercicio. Nada pesado. También seguir con la dieta. Porque a Acuario le gusta mucho comer. Y últimamente está engordando más. Así que sigue con la dieta. Y en cuestiones económicas te pagan tu dinero. En cuestiones de comisiones. Tu número mágico. El número 13. Y el número 15. Y por último Pisces. Que el signo consentido de Dios. Son dos a la vez. Eso significa dos pescados encontrados. Pisces es el sentimental. El fuerte. El que tiene una comunicación divina y espiritual. Es el místico. Y te reina la luna. Y te sale en la carta del tarot la luna. Esto significa que vas a estar en esta semana. De hablar con tu pareja. De ser otra vez felices. Acuérdense que el Pisces es muy rencoroso. Guarda mucho el rencor. No sabe perdonar. Es el momento de decirle a tu pareja. Vamos a ser felices. Y estar juntos. De ser padres. Es el momento de embarazarse. De tener un bebé. También en cuestiones de trabajo son muy buenos. En cuestiones de diseño. Ingenieros. Médicos. En cuestiones de que te paguen un dinero que te debía. Te llega un bono en cuestiones de trabajo. Te sale el azul. Es que el azul es el mar. Por eso es el pescado. Usen mucho el azul claro. El fuerte. En todos los sentidos. Tu número mágico va a ser el 11 y el 33. Amigos les habla Monevidente. Muchas gracias por ver mi canal. Estaré viendo todos mis videos. Que próximamente voy a estar sacando más. Y denle like si les gustó. Si no les gustó. Pues también. Y próximamente consultas gratis a todos mis suscriptores. Y Facebook like también. Y Youtube like. Los quiere mucho. Monevidente.